Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y estoy muy muy emocionado porque viene una de mis bandas favoritas a tocar aquí a Ciudad de México que son los Killers y les vamos a dar un vistazo de lo que pasa en el concierto no propiamente el concierto sino lo que hay un poco afuera y esto va a estar muy bueno, no se despeguen y pues bueno, una banda proveniente de Las Vegas, Nevada en los Estados Unidos que son los Killers, empezaron muy jóvenes, 2003, más o menos a hacerse de un nombre dentro de la música y el primer disco que ellos sacaron es justamente el Hot Fuzz que fue editado en vinil, en una época en la que el vinil no se estilaba mucho ya por las bandas este es el disco original del Hot Fuzz podrán notar, a ver, le voy a quitar un poco esta funda podrán notar tal vez que las letras de Killers traen como un especie de brillo un brillo distinto y esto es porque esta es la primera edición ¿qué distinguió este disco en su primera edición? que el vinil es completamente azul entonces si ustedes encuentran un disco de estos del Hot Fuzz azul con el stamp en rojo, esa es una primera edición fue una edición ligeramente limitada después de este hubo una reedición que sacaron principalmente en las tiendas Hot Topic en Estados Unidos que incluía una playera, era vinil más playera pero ya no era el disco azul nunca hubo un disco en versión negra hasta hace muy poco que ya se hizo un relanzamiento de algunos de los discos y ya salió en vinil negro pero ese todavía no estaba disponible entonces el primer disco, el Hot Fuzz, lo vamos a poner aquí que esa es como una colección muy interesante el segundo disco, que también para muchos dicen que fue el primero es el Sawdust ¿por qué muchos dicen que fue el primero? porque Sawdust incluye rarezas, lados Bs cosas que no habían sido muy populares e incluye un remix de Mr. Brightside que este inclusive se hizo más popular que la versión original en las estaciones de radio y bueno, este es el primer lanzamiento que hubo del Sawdust esto es un vinil doble y este nada más es un disco sencillo viene así con el disco doble entonces el Sawdust también está dentro de la colección vamos a formarlo aquí porque el tercer disco y es quizás el más importante que más bien el que fue como lo que los puso ahora sí en prácticamente todo el mundo es este mismo disco, el Sam's Town curiosamente durante su lanzamiento este disco solamente se podía conseguir así en fotodisco esta es la versión original pues no tiene más que el fotodisco y bueno, atrás esto es una hoja de papel con el track listing actualmente ya hay una versión nueva de Sam's Town ya con funda de cartón y con el disco en negro pero esta es la primera versión el fotodisco y este debo decir que aunque se escucha bien tiene como ruido porque justamente por el proceso del fotodisco la calidad de audio de este disco no es la mejor aunque bueno era la única forma que se podía conseguir el tercer disco de los Killers actualmente después llegó el cuarto disco que es el Day and Age que este inclusive este trae los los boletos que es algo que yo acostumbro a hacer muchas veces cuando voy a ver a un a un artista y tengo el disco que están promocionando en la gira o algún disco alusivo pues siempre el boleto del concierto lo guardo este boleto es de cuando vinieron al Palacio de los Deportes el el 7 de noviembre del 2009 aquí está el boleto y eso era cuando salió este disco que fue el 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 este este disco ya incluye cosas extras por ejemplo este disco incluye una descarga en mp3 que es justamente esta se atrae la la imagen y aquí atrás incluye el código de descarga en mp3 no recuerdo si lo descargue o no pero esto decía la oferta expira a las 11.59 del 25 de mayo del 2009 así que pues no me acuerdo si lo cambió o no pero pues ya no ya no está funcionando y también incluía un póster la primera edición de este disco incluye este póster que es inclusive de dos lados la primera imagen que se ve es esta justamente un arte más grande de la portada original y del otro lado en el mismo patrón de puntos que fue lo que caracterizó este álbum vienen los integrantes del grupo que inclusive de este de este disco de este lanzamiento del Day and Age si tengo uno de los sencillos que salieron que es justamente el sencillo de Spaceman que se salió en fotodisco y pues viene justamente ese mismo arte que venía en el póster y del otro lado que este incluye el B-side de la canción este Four Winds viene así con este patrón de puntos entonces también está aquí formado dentro de la colección y bueno pues recientemente lanzaron este disco que es el Battle Born también esta es una primera edición es un disco de este dos viniles que incluye también algo extra para los fans y los que compraron esta edición aunque bien este disco no incluye una descarga MP3 si incluye por ejemplo también trae un póster justamente es el que voy a sacar en estos momentos un póster que trae la foto de los integrantes y del otro lado incluye el disco bueno la portada del disco un poco más extendida eso no es todo además este incluye el booklet o lo que lo que vendría incluido dentro del CD que es este justamente el libro en versión extendida entonces aquí se puede ver justamente las letras de las canciones con el arte hecho para que uno pueda disfrutar con el tamaño del disco parte de del arte del grupo bueno sus fotografías y lo que están mostrando ¿no? ¿ves? más letras entonces bueno estas ediciones también son un poco difíciles de conseguir los lanzamientos no han sido así como masivos obviamente hay muchísimas copias pero pues en esta época de descargas digitales e inclusive SD pues todavía así es como hay varios y el más reciente el Wonderful Wonderful aquí está este incluso trae el precio de donde lo compré este es de los más recientes y este disco si no incluye nada es un disco Gatefold que no le he querido quitar el plástico pero nada más uno lo abre y vienen todas las letras de las canciones entonces bueno pues yo ya estoy listo preparado y muy emocionado para irme al Foro Sol al concierto y pues nos vemos por allá bueno esta es la zona donde se venden los productos oficiales de la banda y esto es digamos la oficial del concierto no manches lo tenían en vinil 550 pesos nada mal a comprarlo en vinil pues ya estamos listos para empezar este vinil en vivo no es cierto el concerto de los que les está a punto de empezar entonces no hay nada noble en sentirse superior a tus hermanos y hermanas y ¡Gracias! 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 Pues amigos, ya estamos afuera del concierto y quiero mostrarles un poco cómo es todo lo que se vende afuera de Memorabilia. Yo en lo particular siempre compro una moneda de 50 pesos, muy especial. Cada concierto que voy siempre hay una de este tipo. Entonces voy a buscar la de este concierto y a ver si la encontramos, ¿no? ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Aquí venden relojes. Esta más chido, la decorera. ¿Cuánto está? ¡120! ¡120! ¿Y el reloj? ¡50! ¿Y el reloj, en cuánto? ¡100! ¡100! ¡100! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas son estas? 50 RON es como esto pero no. Cosas. . . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué son las monedas? ¿Cuánto está? 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 Gracias.